Música Sobre todas las cosas tenemos que estar preparadas en el sentido de espiritualmente tener mucha fe, ¿verdad? Prepararnos también, porque yo también estoy estudiando en la Parque Josías. Que no nos dejemos estar, que salgamos las mujeres a luchar por nuestros derechos como mamá, por los derechos de nuestros hijos con discapacidad a romper barreras, porque sí o sí nos tienen que aceptar donde sea. A las cuatro ya me levanto y dejo todo preparado, todo lo que es la ropa de Josías para la escuela, sus medias, sus championes, que estén limpios, que venga impecable. Sí, y le despierto y le digo, ya me voy a trabajar, hijo, y me dice, bueno mami, que te vaya bien. Que te vaya muy bien en su trabajo y que venga muy pronto y que Dios sí te dé a acompañar. Cinco hijos tengo. Yo soy papá y mamá en mi casa. Muy difícil es estar sin trabajo cuando, imagínate, estar casi 15 años trabajando todos los días de tu vida y de repente para sobrellevar. Estar en mi casa trabajando, haciendo comidas, vendiendo, y hacía, por ejemplo, pollo encima de la parrilla, hamburguesas, empanadas, sopa, chico basú. Cociné más a veces junto. Saladín, con pollo, con salsa y a veces a su tromono. Me costaba un poco estar en casa, hacer el papel de ama de casa completamente, ¿verdad? Antes trabajaba hasta el mediodía y después a partir del mediodía ya estaba ya con mi familia, ¿verdad? Hubo un lazo más fuerte con nosotros, más fuerte. Y bueno, hoy tuvimos más oportunidades de salir juntos, de trabajar juntos. A veces él es el que tiene ideas y yo soy la que hace. Yo quiero terminar todo completamente lo que alguna vez quise hacer, ¿verdad? Yo quiero seguir derecho. Dejé porque estaba más dedicada a ellos, ¿verdad? Yo tengo 48 años. Calladoras y que no estemos sentadas esperando que alguien venga a decir, no, esto tengo para vos. Está muy difícil, muy difícil. Más cuando uno está sola, ¿verdad? Se acomoda todo. Es cuestión de organizarse. Organizarse. Que le amo muchísimo. Así que, no, esto tengo allowedố que cumplir. ¿Qué le hay más? Hmm, ¿verdad? Oh, que... Oh, 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 oh. O...